Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna se enfrentará a León por la fecha 3. Por la fecha 3 del torneo México Liga MX Cláusula 2024, Santos Laguna y León se enfrentan el sábado 27 de enero desde las 18 horas en el Nou Camp. Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior. León no pudo ante Tigres en el León. Santos Laguna llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Monterrey. Durante las últimas jornadas, el conjunto local acumuló 3 victorias. La visita 1 y entre sí un total de un empate. Se enfrentaron por última vez en este certamen, el 26 de noviembre, en play-in del torneo México Liga MX Apertura 2023. Y León sacó el triunfo con un marcador de 3 a 2. El anfitrión está en el 16º puesto y no tiene puntos, mientras que la visita acumula una unidad y se ubica en décimo lugar en el campeonato. León buscará su primer triunfo de la temporada con su nuevo refuerzo de lujo, Andrés Guardado, quien podría debutar este sábado cuando la fiera se enfrente a Santos. En partido correspondiente a la jornada 3 del clausura 2024. Pero, ¿cómo llega León a la jornada 3? León perdió su primer encuentro en la temporada ante Tigres 1 a 2. Y queda pendiente su segundo encuentro de la temporada contra Pachuca, que se jugaría el 7 de febrero. Andrés Guardado buscará incentivar a los de Esmeraldas y despejarse de la posición 16 de la tabla general, que de momento acumula 0 puntos con un gol a favor y 2 en contra. ¿Cómo llega Santos a la jornada 3? Por su parte, Santos también buscaría su primer triunfo de la temporada, ya que viene de perder ante Monterrey 0 a 2, resultado que los coloca en la posición 14 de la tabla general con un punto, un gol a favor y 3 en contra. Los dirigidos por Pablo Repeto se preparan para enfrentar a la fiera en una cancha que ha sido difícil para los laguneros. El duelo se viene para este sábado 27 de enero al interior del Nou Camp. Será en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, cuando laguneros y Esmeralda se enfrenten. Como es costumbre, se podría ver a través de la señal de televisión de paga Fox Sports, además de las apps de Amazon Prime Video y Fanatis. Una de las mejores opciones para verlo gratuitamente es el de YouTube por Claro Sports. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.